Estamos con Eduardo Ojeda, más conocido como el venezolano. Bueno, Eduardo, retornar a Once Tigres, contanos dónde estabas jugando antes de llegar ahora para incorporar a Once Tigres. Anduve por Tres Lomas, la liga de Tres Lomas, viste, de Trinquelauque, pasando a 30 kilómetros o algo así. Y antes de ahí anduve embragado, con el sindicato. Ahí jugué todos los campeonatos, salimos campeones, y nada, ahora un lindo regreso. ¿Por qué decidiste de volver a Once Tigres? Sí, por Julito, Julito me llamó, me habló del proyecto, un proyecto lindo, aparte, viste, ya yo anduve acá, quería revancha, y nada, contento de volver. Bueno, están en la pretemporada, es la parte más difícil de cara de Incio, esto es lo más feo para quien no le gustan tanto a los jugadores. Sí, es lo más feo, pero es lo más lindo, después es lo que te ayuda todo el año no sufrirlo dentro de la cancha, viste. Esto es a las dos o tres semanas más fuerte, pero es lo que te da el fondo para todo el torneo. Has estado en otras ligas, digamos, que no eran en el Julio, ¿qué podés remarcar, destacar en el Julio, con respecto a otras ligas que hayas jugado? Sí, para mí es la liga más competitiva de la zona, más rápida, más técnica, allá la de Bragado, la de los Toldo, así, que han dado, no son tan rápidas, no hay tantos jugadores tan técnicos. ¿Qué te pide, Juelito? ¿En qué posición te va a poner? ¿Esos hablaron o todavía no? No, todavía de lo táctico no hemos hablado nada, pero calculo que yo lo puedo hacer cinco tapón, cinco solo, con doble cinco, ahí lo que él me pida y vamos a estar. Bueno, Ardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota.